...y frío, la lube empaña, el vidrio azul, el viejo bar, no me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío, y hace varios ceniceros, como cero que nunca llega, siempre que puedo voy corriendo hasta el café, y solo cuento con la compañía de un gato, que el corto de mis zapatos los enteroja con placer, café en la humedad, villar y reunión, sábados con granos, aunque divina función, yo solamente necesito agradecerte, el silencio de mis noches, que me salvan de la muerte, café en la humedad, villar y reunión, sábados con granos, aunque divina función, eternamente te agradezco a las poesías, que la escuela de las noches me enseñaron a mi tía. Inglaterra Soledad 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 a buscar la barra eterna de Gabona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan, vamos muchachos, esta noche a recordar. Una por una las montañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. ¡Café, la humedad, villar y reunión! ¡Sábado con la marquilita función! Eternamente le agradezco las poesías que la escuela de sus noches le enseñaron a mi guía. ¡Café, la humedad, villar y reunión! ¡Café, la humedad, villar y reunión! ¡Café, la humedad, villar y reunión! Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de mis noches que me salvan de la muerte. La, 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 la Eternamente te agradezco las poesías que eran fuera de tus noches Le enseñaron a mis días ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!